Vestidos y albrotados quedaron estas pequeñas softbolistas que pretendían viajar a la Ciudad de México para participar dentro del Torneo Nacional de Softball Infantil Desafortunadamente el sueño no se hizo realidad después de que el director del Instituto del Deporte de Guerrero, Gonzalo Calvo Mejía les proporcionó un transporte descompuesto, sin gasolina, sin chofer y sin dinero para las casetas de viaje Una mala acción que provocó indignación y llanto entre las competidoras que estuvieron con maletas en mano en las oficinas de la Dirección del Deporte Municipal La camioneta que nos proporcionaron ha estado descompuesta y pues estamos aquí con todas mis compañeras ya nos sentimos preparadas entrenamos mucho, hicimos mucho esfuerzo como para que no nos dieran el apoyo que era debido Pues lamentablemente no nos pudieron apoyar con la camioneta la mandaron descompuesta y así no vamos a poder ir y estamos tristes por... no vamos a ir ya toda la preparación pues prácticamente fue en vano Este, ¿qué falta de respeto? No sé por qué el señor gobernador tiene esa clase de personas trabajando ahí Mira, lo que más me duele Martín no se trata de mí He ido a infinidad de torneos Me duele las niñas que se hicieron ilusiones, ellas están chicas ellas van creciendo, yo les he inculcado y todos el amor al deporte, al softball que esa es mi misión pero con esto que pasó me molestó mucho más por ellas que por mí Entonces dime, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué nos dicen que hagamos jugadoras? ¿Por qué nos regañan que no tenemos el suficiente nivel cuando vamos a Olimpiadas? ¿Así lo quieres? No se va a poder nunca Son 14 niñas que desde hace cuatro meses tuvieron un intenso trabajo de preparación para tomar parte de esta competencia nacional El director del deporte municipal Adolfo Aquino realizó entrega de uniformes y un estímulo económico que no fue suficiente para emprender su viaje